Debravo.com Llama al forense esta noche y que me abra por dentro Que me limpie las entrañas, la chatarra de mi sueño Ese vinagre que tragas te está jodiendo el abuelo Estoy besando el cartón, chatando con poetas muertos Mentira, mentira, contaron mil mentiras La puta de esa esquina no sabe de ortografía Voy a lamer mi herida y mermelada en mis cortinas Y más mierda en el alfizar del barrer de mi vecina Espina, espina, arráncame la vida Admira mi desastre y seco el sastre de tus días Respira y tira por baldosas amarillas Que el sufrir no nos desvaste, que no te roben tu biblia No, soy poeta, me duele el puto pecho ¿Quién coño me va a ayudar? ¿Quién? No, soy poeta Cuando cojo el bolita, por lo que empieza a llorar En su tumba, yo en malasaña dando rumbo Si la luna se hace triste, yo quiero esnifar sus trozos Por ti me mojo, me tiro al pozo Escapemos del tiempo y a cabalgando en tu lomo Me agarro al micrófono, exhalo el veneno Entre nubes de cartón y amor, cultivo el ego Escucha el tintineo de tic-tac sobre tu pelo Un ataúd sin luz será mañana tu pelo Entre tú y yo nos separa el ánex La piel, el sudor, el calor, tus ojos grandes Amor de plástico, me hacen señales Visualizo por la noche con el Jorge de actiloides No, soy poeta El tiempo mi lastra, la vida sin maletas No, soy poeta Alhajas sin cochambre, prefijo agüita fresca Escucha sonrisas contando el dinero que ellos desean Niños de los huesos, por africar es mentira Y yo pensando en drogas, entre horarios y prisas Dime diva, cuánto cuesta tu saliva Ayer éramos niños jugando al pillapilla Se fue tu sonrisa, ya no eres esa Cambiaste la rayuela por pintar rayas con chiza Sintonízame, hoy solo busco fluir en barquitos de papel Te hablaron del progreso y te pusieron las cadenas Despertadores que oprimen y que te impiden crecer Créeme, yo de mí, no tienes ni puta idea Incapaces de entender ni mi oda ni mi jerga No, soy poeta, soy motita de polvo Flotando en el planeta, mi grupo en tu oreja No tengo etiqueta, tengo mil desvelos Mi futuro en blanco, la virgen de plástico Que me dejó mi abuela Dos cojones y el amor que me entregó mi madre, nena No, soy poeta, soy trocitos de gatón De amor y de rabietas No, soy poeta, soy pedazos de saliva Que te bajan por las tetas Toca a volver, eh, a hacer de vientre Los lunes, los martes, marrón, vadióxia, existes Y látex a través de mi espalda entre zarzares El veneno del finte, no hay lunes que no apuñale Ya me ves con carita de pena Mi vida trasquidones, la tuya una verbena No, no, soy poeta, soy el descocido del barcillo que hay en tu chaqueta Que hay en tu chaqueta No, no, soy poeta, soy el descocido del barcillo que hay en tu chaqueta El FV La suciedad es frío en este angosto de invierno cálido Angosto de invierno cálido No, no, soy poeta, soy el descocido del barcillo que hay en tu chaqueta